Este fin de semana, desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi pone a consideración de su público el último lanzamiento de Eximia, Cellular Power Mineral Mask, que es una mascarilla de tratamiento purificante restaurador, cuyo principal secreto es la arcilla de minerales volcánicos patagónicos. Actúa restaurando y oxigenando el equilibrio perdido de la piel y se destacan, entre otras acciones, que absorbe la oleosidad, elimina las impurezas, oxigena y estimula poderosamente la circulación, reduce el tamaño de los poros y alisa el microrelieve cutáneo. Sus resultados están a la vista, devuelve la luminosidad de la piel, refina la superficie y brinda una sensación de confort inmediato. Para conocer más detalles de Cellular Power Mineral Mask y toda la gama del universo Eximia, esperan en las esquinas de Moreno y Entre Ríos, Farmacia Anastasi.